Ahorita vi a la liga En compañía de una solera Que va a ver muy famosa Ahorita vi a la liga Se ve muy cerquita No sé por qué Cuando vaya a verlo le vamos a ver Y por acá atrás el señor Edgar Que dice saludito Miren que le digo yo que cuando vaya a ver el video va a brincar Oh una pequeña cola Miren que le digo yo que cuando vaya a ver el video va a brincar